Los mejores juegos de mesa para pasar el tiempo, Rush Hour en el top 4. Este juego de lógica, Rush Hour de la marca ThinkFun, es simplemente increíble. La versión multilingüe es muy práctica, ya que puedo jugar con amigos de diferentes partes del mundo. Además, los juegos educativos son perfectos para ejercitar el cerebro. La edad recomendada es a partir de los 8 años, pero confieso que lo he jugado también con adultos y es muy divertido. Los juegos de acción y reflejos son súper desafiante, lo que hace que no me aburra nunca. En resumen, sin duda lo recomiendo para aquellos que aman los juegos de mesa y la lógica. El Falomir Masterman es uno de mis juegos de mesa favoritos. La dinámica del juego es muy divertida y desafiante, perfecta para pasar una tarde entre amigos o familia. El objetivo es adivinar la combinación de colores que el otro jugador ha creado en su tablero. Además, el diseño del juego es bastante colorido y llamativo, lo que lo hace muy atractivo a la vista. Lo recomiendo totalmente para aquellos amantes de los juegos de estrategia y los clásicos juegos de mesa. Es una excelente opción para pasar un buen rato. Este juego de ThinkFan es una maravilla para poner a prueba tus habilidades de lógica y estrategia. La edición coleccionista de Rush Hour es genial, con más de 40 desafíos distintos, y una variedad de vehículos para mover en cada uno. Lo genial es que puedes jugar solo o con amigos, y cada desafío es más difícil que el anterior. Además, es exclusivo en Amazon, así que no lo encontrarás fácilmente en tiendas. Si te gustan los juegos de mesa y quieres un reto, definitivamente deberías probar este juego. Estoy muy contento con mi compra de Rush Hour de ThinkFan. Me encanta que el juego sea fácil de entender pero difícil de resolver. El uso de coches como piezas hace que este juego sea muy emocionante. Me permite entrenar mi habilidad de pensamiento crítico y me divierto mientras lo hago. El juego es perfecto para llevar de viaje o a jugar en casa. Definitivamente lo recomiendo. Es el juego de mesa perfecto para cualquier amante de los rompecabezas y los juegos de tablero. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.